Pues esperamos que la hayan pasado bien, me parece que ha sido una tarde absolutamente exitosa, creo que este mes de música y jazz por todos estos rincones va a estar muy lindo, estamos pues yo particularmente muy agradecida por esta invitación para esta inauguración y pues nos vamos a despedir con un tema de Agustín Lara que se llama Pobre de mí. Pobre de mí Luz de mis ojos Siente mis manos como acarician tu terza piel Mis pobres manos A las quebradas Crucificadas Crucificadas Bajo tus pies Bajo tus pies Bajo tus pies Bajo tus pies A las quebradas A las quebradas Y entre esos ojos Bébete mi alma que es todidita para ti ¿Qué culpa tengo de ser tan tuya? De que tu orgullo sea mi consuelo Pobrecita de mí 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 La 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 Ruido aquí por favor, fuerte el aplauso Y porque ya nos estamos despidiendo Un solo de guitarra sería muy adecuado Échale maestro por favor Y porque ya nos estamos despidiendo Ruidísimo para el maestro Emiliano Eso es ruido Muy bien Pues debo felicitarlos por esta noche Por este festival, por este encuentro de música Y de complacencia y amistad Roy Sote, te queremos donde sea que andes Y pues muchísimas gracias por su escucha, su atención, sus aplausos y su cariño Nosotros nos vamos a despedir Un sol de mi vida Luz de mis ojos Siente mis manos como acarician Tu bubú terza piel Mis pobres manos A las quebradas Crucificadas, crucificadas Bajo tus pies Abren tus manos Maravillosas, maravillosas Y entre sonchosos Beben de mi alma Que es sonidita para ti Que culpa tengo de ser tan tuya De que tu orgullo sea mi consuelo Pobrecita Pobrecita de mi Muchísimas gracias, buenas noches ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con muchísimo gusto. ¡Ven a mí otra vez! Muy bien. 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 Muy bien.